Cada vez más autónomos utilizan el renting como fórmula para adquirir los vehículos que utilizan en su actividad. Así lo muestran los últimos datos de la Asociación Española de Leasing y Renting, que cifran en el 15,4% el incremento interanual de las operaciones firmadas en el primer semestre del año. Este crecimiento es aún mayor en los segmentos de vehículos dominados por los autónomos, como son los camiones, con un incremento del 42,1% interanual, las furgonetas, un 23,1% y los vehículos agrícolas, donde creció un 20,7% más hasta junio. Por su parte, en el Renting de Turismos, que también utilizan miles de autónomos, se incrementó en un 14,6% hasta mediados de año. En total, durante los seis primeros meses de este año, se firmaron más de 184.000 operaciones para adquirir vehículos a través de Renting, lo que supone que uno de cada cuatro vehículos, el 25,7%, se matriculan en España mediante esta fórmula que permite a los autónomos deducir las cuotas que pagan en función del contrato, el tipo de vehículo o el kilometraje. Ante estas cifras, el presidente de la ALR, José Coronel de Palma y Martínez Agulló, valoró que el Renting de Automoción está manteniendo un desarrollo vigoroso este año. Quizás sería destacable el creciente uso de esta fórmula para comprar vehículos. La fidelidad hacia el Renting por parte tanto de las empresas como de los particulares es una tendencia clara al alza.